El decimista chancayano Luis Queco Cáceres fue atropellado por una mototaxi. Se encuentra internado en el hospital de Chancay. En estos momentos estamos muy preocupados, sinceramente, porque el accidente que ocurrió ayer, que tuvo mi abuelo, en realidad es muy grave. Hasta ahora no tenemos un diagnóstico tan tan concreto, por así decirlo. Aún le están haciendo exámenes, aún le siguen practicando más pruebas. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa ahorita. La familia nos tiene muy preocupados realmente. ¿Nos decías así en interno que ha tenido fracturas? Sí, tiene fracturas en el hombro. Tiene cuatro costillas también fracturadas. Incluso han sacado ahora una placa para el tórax para saber si hay algún órgano interno afectado. Tiene múltiples contusiones. La frente con fracturas, el pómulo fracturado. Y bueno, sinceramente, si ustedes lo van a ver o si ven las imágenes, van a ver lo que está prácticamente hecho una calamidad, por así decirlo. ¿Nos das detalle cómo se originó este accidente? Sí, bueno, mi abuelo venía dirigiéndose a la casa para allá a la hora del almuerzo. Él ha estado cruzando la pista cuando ha venido la moto, parece que desde arriba y a excesiva velocidad. Él estaba a un paso ya de llegar a la otra acera para llegar a abrir la puerta de mi casa. Y la moto se lo ha llevado de encuentro y no obstante con eso, ha agarrado y ha pasado encima de él. Por eso es que tiene la gravedad de las contusiones, de las múltiples contusiones que tiene y las fracturas que tiene. ¿Este sujeto debe estar ya detenido? Este sujeto lo detuvieron ayer porque se intentó dar a la fuga, ni siquiera lo auxilió a mi abuelo. Fue la gente a la hora que se aglomeró y que lo retuvieron. Y con la intervención del serenazgo se lo trajeron a la comisaría. Pero lastimosamente solamente la policía lo puede detener 24 horas y después no queda todavía a orden de la fiscalía, me han dicho, en la comisaría. ¿Con gastos lo está asumiendo su SOAT? ¿Tenía su SOAT vigente? Tenía su SOAT vigente y nos han dicho que el SOAT va a cubrir alguna parte nada más de los gastos. Pero hay muchos gastos que estamos haciendo la familia afuera, el cual en el parte policial que él ha dado, sus declaraciones, la persona que lo ha atropellado porque no es el propietario de la moto, no quiere asumir después los gastos que van a venir posteriormente, los gastos que se están haciendo afuera. Gracias.